ADD Di starring button menor que IMG, O道rio, Bthis igual a 600 height igual a 400 SRC igual a HTTPS, two puntos barra barra www.expreso.com.pe barra www,ってこん tend barra aploads parra 2018 barra 06 barra alanguion garki con acento agudo a guión 2 punto JPG, signo de cierre de interrogación X48288, clas igual a Attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a https dos puntos barra barra www.expreso.com.p barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 06 barra alan-garqui con acento agudo a guión 2.jpg600w.https dos puntos barra barra www.expreso.com.p www.expreso.com.p barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 06 barra alan-garqui con acento agudo a guión 2 guión 3 0 0 x 2 0 0.jpg300w sis es igual a max width 600px 100 bau 600px mayor que la segunda fiscalía superior nacional especializada en delitos de lavado de activos y Pérdida de dominio declaró infundado el pedido de exclusión presentado por el abogado del expresidente Alan García contra el fiscal provincial José Domingo Pérez, así lo informó el Ministerio Público vía Twitter Hay que precisar que el fiscal José Domingo Pérez es quien dirige la investigación que se le sigue a Alan García por los presuntos aportes recibidos de la constructora brasileña Odebrecht, hecho que se habría dado en la campaña presidencial del exgobernante durante el año 2006, hace dos semanas, según informó un diario nacional, la defensa legal de Alan García Genaro Vélez presentó tres escritos al Ministerio Público en el que solicitaba que José Domingo Pérez sea separado por su parcialidad con los casos que, se excuse o excluya al fiscal Pérez de seguir conociendo en la investigación preliminar a mi patrocinado Alan García Pérez, por los graves motivos que afectan su imparcialidad, precisaba uno de los escritos El argumento utilizado por la defensa legal de Alan García fue que José Domingo Pérez no le permitió a Erasmo Reina, otro abogado del exmandatario, participar en los interrogatorios a Marcelo Odebrecht, si Jorge Barata en Brasil Sepa más de Ollanta Humala, Alan García es un ladrón y de marca mayor, menor que iFrame Style igual a Border, Non, Overflow, Hidden, SRC igual a ounty 47 and 10 Htps dos puntos barra barra w www.facebook.com barra plugins barra post punto php signo de cierre de interrogación refigual //www.facebook.com.diario.expresso.posts.2047-345668651615